Bienvenidos, bienvenidos, todos evangelizando Caminando con Jesús y María de la mano Peregrinos, aquí todos juntos así los recibimos Y le damos la bienvenida y oramos en familia Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos peregrinos Caminando con Jesús y María siempre unidos Bienvenidos, bienvenidos, todos evangelizando Caminando con Jesús y María de la mano Peregrinos, aquí todos juntos así los recibimos Y le damos la bienvenida y oramos en familia Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos peregrinos Caminando con Jesús y María siempre unidos Bienvenidos, bienvenidos, todos evangelizando Caminando con Jesús y María de la mano Peregrinos, aquí todos juntos así los recibimos Y le damos la bienvenida y oramos en familia Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos peregrinos Caminando con Jesús y María siempre unidos Bienvenidos, bienvenidos, todos evangelizando Caminando con Jesús y María siempre unidos Caminando con Jesús y María de la mano Peregrinos, aquí todos juntos así los recibimos Y le damos la bienvenida y oramos en familia Bienvenidos, 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 bienvenidos peregrinos Caminando con Jesús y María siempre unidos Caminando con Jesús